Hola amigos de los doros, bueno estamos, vamos a empapillar para que vayáis bien de cómo van los pollitos Vale, tenemos yacos, empezamos con los yacos De estos hay dos que están disponibles todavía, vale La gente me pregunta mucho cómo contactar con nosotros, mira Aviario Ava, allí en Facebook, vale O en Youtube Amigos de los Doros, ahí tenéis formas de contacto ¿Tenías hambre? ¿Tenías hambre? ¿Qué? ¿Más? ¿Más? ¿En serio? ¿Más? ¿Más pequeño? A ver, creo que ahora te ha dado bastante bien, ¿eh? Bueno, te voy a tener un poquito más, pero te estás pidiendo mucho, creo Poco, ¿eh? Joder Venga, ya está Ahora los pequeñitos Ahora los más pequeñitos Seguimos para allá, pues Vamos, chiquitos Vamos Venga Venga, vamos Tiene gamba, come muchísimo Muy raro Muy raro Ahí te atrima Vamos 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 Otro Tiene gamba Tiene gamba Tiene gamba Tiene gamba Falta uno Falta uno Vamos ¡Vamos! Vamos Bueno, quedamos cuatro llacos enmaquillados, arreglamos, voy, 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 tranquilo. Y ya vamos con la salarauna. De las arregladas tenemos también dos disponibles todavía, que acaban de mazoar, ¿vale? Hay dos llacos, dos arregladas y dos maestros. Y ya se comen, ya se comen recién. Sí, sí, ven, la te doy, te doy. ¡Qué manera de papá! Qué bonito, ¿sabes? Ya está preciosa, ¿eh? Este ojo está preciosa. Estos ya no cogen ahí, hay que inventarlo. Seguimos con ararauna. Vamos. Vamos. Seguimos con ararauna. Vamos. 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 ¡Vamos! 2 y 3 ahora a dormir voy a aprovechar la verdad que estoy como a a estar con un múltiplo que pasa tipo joder yo cuanto lo digo que conmigo bueno voy a hacer lo que hay de momento aquí en este minuto vale chao chao